Tenía el corazón quebrado, un rompecabezas de amor Estaba tan desesperado que deseaba morir Te esperaba solamente, alguien por quien vivir Tenía el corazón quebrado, un rompecabezas de amor Hasta que llegaste tú, en mi vida todo cambió Al tenerte junto a mí, tomó otro mundo mi existir Hasta que llegaste tú, en mi vida todo cambió Tú me armaste el corazón, yo vivo para ti Tenía el corazón quebrado, un rompecabezas de amor Estaba tan desesperado que deseaba morir Te esperaba solamente, alguien por quien vivir Tenía el corazón quebrado, un rompecabezas de amor Hasta que llegaste tú, en mi vida todo cambió Al tenerte junto a mí, tomó otro mundo mi existir Hasta que llegaste tú, en mi vida todo cambió Tú me armaste el corazón, yo vivo para ti Hasta que llegaste tú, en mi vida todo cambió Hasta que llegaste tú, en mi vida todo cambió Al tenerte junto a mí, tomó otro mundo mi existir Hasta que llegaste tú, en mi vida todo cambió Tú me armaste el corazón, yo vivo para ti Tú me armaste el corazón, yo vivo para ti Tú me armaste el corazón, yo vivo para ti Tú me armaste el corazón, yo vivo para ti Tú me armaste el corazón, yo vivo para ti